Bueno, tengo entendido por información que nos ha evacuado el fiscal asignado al caso, que el 19 de noviembre se llevó a cabo una audiencia de cesación a la detención preventiva, en la cual, estando presente el representante del Ministerio Público, en la cual opuso de manera fundamentada su oposición a los riesgos procesales, que en este caso trata de desvirtuar la defensa técnica. Sin embargo, el Tribunal de Sentencia, que ejerce el control de las investigaciones, determinó, en todo caso, aplicar medidas cautelares personales, dispuso en lo que se denominaba anteriormente sustitutivas, entre ellas, en todo caso, para garantizar la presencia física del imputado durante el desarrollo de la etapa de juicio, porque ya existe una acusación formal y fiscal formalmente presentada por el presunto delito de asesinato y otros. En ese sentido, desde que el Tribunal dispuso medidas que aseguren su presencia, como ser la presentación de manera periódica ante el Ministerio Público, como también una fianza de carácter económica en la suma de 100.000 bolivianos, asimismo dispuso el arraigo, la prohibición de salir del país y entre otras prohibiciones. La detención domiciliaria tiene un horario también, es de 9 de la noche a 6 de la mañana. En caso de que se evidencie que el mismo no esté cumpliendo con las obligaciones y las medidas impuestas por la autoridad jurisdiccional, será sujeto a revocatoria de las medidas y, por ende, pasible una posible nuevamente detención preventiva. Sin embargo, es importante y menester indicar que el Ministerio Público, a cargo del fiscal asignado al caso y de la Comisión, ha interpuesto recursos de apelación incidental de manera inmediata y oralmente en la audiencia, a efecto también de resguardar ciertos derechos que para el Ministerio Público consideramos que han sido vulnerados o restringidos por parte de ciertas autoridades del órgano judicial. Será ya el Tribunal de Alzada que considere valor esta situación y los agravios que va a exponer y fundamentar el fiscal asignado al caso en audiencia de apelación para solicitar en todo caso se revierta esta pedida.